Amigos en esta ocasión te voy a decir por qué cuando aceleras la motocicleta se ahoga y se apaga Esto va a ser un video rápido, tiene que ver con nuestro carburador Miren, aquí tenemos el carburador de una motoneta y aquí tenemos el carburador de una motocicleta Esto es un dispositivo que se encarga de hacer una mezcla entre aire y combustible Se dice que la mezcla ideal o la mezcla perfecta es de 14.7 partes de aire por una de gasolina Teniendo esto ingresando a nuestra cámara de combustión de nuestro motor Vamos a tener una muy buena mezcla, una mezcla adecuada, vamos a tener buena potencia y vamos a tener ahorro de combustible Porque lo vamos a aprovechar al máximo Pero cuando modificamos los números se crean mezclas ricas o mezclas pobres Y ahora vamos a ver en qué influyen los cambios de números Primero les voy a mostrar dónde tenemos una parte de gasolina la que necesitamos Esta la vamos a tener en nuestras espreas de nuestro carburador Tenemos la esprea de baja y tenemos la esprea de alta Este es el de la motocicleta Aquí también tenemos en el interior la esprea de baja y la esprea de alta de nuestro carburador de motoneta La forma como les comento de que pase esa parte de gasolina es por nuestras espreas Y la forma de que pasen los 14.7 partes de aire hacia nuestro carburador es esta en el caso de las motocicletas Este es el tornillo de ajuste y del otro lado aquí tendríamos nuestro tornillo de ajuste Si ese tornillo el del carburador de la motoneta y ese tornillo del carburador de la motocicleta están hasta el fondo Le estamos quitando aire Por poner ejemplos le estamos pasando nueve partes de aire por una parte de gasolina Ahora cuando nosotros tenemos la motocicleta en bajas revoluciones Lo que está entrando en el interior de nuestra cámara de combustión o de nuestro cilindro Es poca cantidad de aire y poca cantidad de gasolina Por lo cual vamos a mantener nuestra motocicleta encendida El problema va a ser cuando aceleres ya que va a entrar más gasolina y va a entrar menos aire Y al no quemarse esa gasolina completamente lo que va a suceder es que va a mojar nuestra bujía Y que no genere el arco eléctrico y por consecuencia no se queme esa mezcla que ingresó Por esta razón en algunas ocasiones nos debemos de esperar a que esa gasolina que entró adentro de nuestro cilindro O de nuestra cámara de combustión se seque y también la bujía Y después le vamos a dar con el botón de estar vamos a echar a andar la moto Y va a comenzar a trabajar Aceleras y se te va a llegar a ahogar nueva cuenta Porque está desajustado nuestro tornillo de aire Que son esto, de nueva cuenta te lo explico Y sería este ¿Cuántas vueltas aproximadamente o cómo lo haces para ajustarlo? Ya lo he dicho en muchos videos pero me siguen preguntando No siguen las recomendaciones Hay unos que sí, hay otros que no La forma adecuada de ajustar nuestros carburadores Es estos tornillos Empujarlos hasta el fondo Y regresarlos vuelta y media O un poquito más de vuelta y media Esto tiene que ser que así exacto ¿Ok? Ves cómo trabaja tu motor Si ves que tienes el mismo problema Dale otra media vuelta más Es decir, para que sean ahora dos vueltas Y si ves que es lo mismo Dale otra media vuelta más Para que sean las dos vueltas y media Y ya con esto vas a tener una buena quema entre aire y combustible Pero aquí quiero dejar una nota demasiado importante Yo les dije que son 14.7 partes de aire por una de gasolina Pero como esto es un componente o es un dispositivo mecánico Y en cualquier rato se desajusta Pues esto no te va a funcionar ¿Ok? No vas a llegar a ser exacto Ya que la inyección por carburador no se va a comparar con la inyección electrónica Lava tu carburador y ajusta Y lleva las recomendaciones que te dije Y me dices cómo te fue Esto es Mecánica Motos TV Tu canal de ayuda a Biker